Acompáñame a llenar mi pasaporte en la fiesta más internacional de Querétaro. En el mes de abril se llevó a cabo el 15º Festival de Comunidades Extranjeras con la presencia de 57 países de los continentes de Asia, África, América y Europa, quienes compartieron su cultura, tradiciones, folclor, artesanías y su gastronomía. Estuvo ubicado en el Querétaro Centro de Congresos y una de las cosas interesantes fue la gran distribución de las áreas, ya que contó con un pabellón de artesanías y gastronomía, un pabellón de asadores y otros espectáculos, y por primera ocasión incluyeron un pabellón infantil con presentaciones de espectáculos, talleres, mapamundo interactivo e inclusive llegaron con experiencias gastronómicas. Y una de mis cosas favoritas es el pasaporte, el cual llenas con stickers de sellos de cada país y ya te imaginarás lo divertido e interesante que se vuelve a completar cada una de las páginas. Se llevó a cabo del 13 al 16 de abril y el objetivo del festival es brindar un espacio para la expresión artística, cultural, étnica y social de los migrantes de varios países del mundo que rigen en Querétaro y sus alrededores. Yo completé mi pasaporte y recuerda, juntos recorremos el mundo.